Si no está bien, que si me pongo a nombrar, a lo mejor uno por uno, te voy a quedar mal. Ahí me dijo un panorama que otro. Saludate, Leo. Pero sí, para que no me lo puedo perder, yo tengo que nombrar mi ambiente. Al campeón de campeón del tiempo. Al mero orgullo de México. Viejo, viejo. ¡Ontes el grito! El señor Julio César Chávez. Con su permiso. ¿Chimón de chimón de ser viejo, sí o no? ¿Chimón de chimón de sí o no? ¡A huevos! ¿Chimón de chimón de sí o no? ¡Eso! Viejo, bienvenido y gracias. Dice que tenía años que no venía a un concierto. Y le agradezco. De corazón, viejo, muchas gracias. Y me atrevo a decir que todo lo que estamos en este escenario, y un porcentaje del 99, no son suyos. Bienvenido y esperamos la paz bonita, viejo. Vamos a ver más con este tema y vengan a todos los medios de comunicación.